hola amigos como están yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina amigos hoy vamos a hacer una nueva receta vamos a estar preparando estos ricos y deliciosos jalapeños en vinagre acompáñenme con los ingredientes estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer estos ricos y deliciosos jalapeños en vinagre o chiles en vinagre aquí tengo 15 jalapeños tengo tres zanahorias pequeñas tengo dos cebollitas pequeñas también blancas tengo cinco dientes de ajo dos hojitas de laurel tengo cinco pimientas gordas o pimientas dulces que son y cinco clavos de olor tengo un cuarto de cucharadita de pimienta negra media cucharadita de comino media cucharadita de orégano aquí tengo tres ramitas que son de romeros tengo un poco de aceite para freír los chiles y aquí tengo vinagre tengo media tacita de vinagre y una tacita de agua o sea el doble de de agua voy a poner una carta de vinagre y el doble de la sal a gusto solo con estos ingredientes vamos a hacer estos ricos y deliciosos jalapeños de vinagre aquí tengo las tres zanahorias que habíamos dicho entonces yo lo voy a cortar así pero lo corto a su gusto con los chiles o sea no muy delgaditas ni muy gruesas así yo lo corto para que también se sancorte al mismo tiempo de los chiles para que también se sancorte al mismo tiempo de los chiles ahí lo vamos cortando todo vamos a hacer lo que necesitamos de coger en algo porque vamos a seguir cortando vamos a quitar y acá sin copias vamos a hacer la cebolla la cebolla lo vamos a hacer en juliano bueno yo lo corto ya no sé si va a su gusto tan bien como les gusta si me gustan cuadritos también lo pueden hacer aquí lo voy a hacer Everything Bien. Y los gajos los voy a dejar enteros, eso los voy a freír así nomás en un aceite, para que suelten su sabor. Y ya tenemos la cebolla, entonces ahora necesitamos guantes porque los chiles, los tengo mucho respeto por su picante, pero los chiles se enchilan las manos. Los jalapeños ya están bien lavados, le quitamos la puntita esa y los partimos, si lo quieren hacer sin semilla lo pueden quitar un poco la semilla como ustedes quieran. Lo voy a cortar así en slices como dice Juliano, pero igual los slices también le hacen a su gusto, si quieren que sean más anchos, más pequeños, se puede hacer de tres pedazos de cada chile, grandes, como ustedes quieran, a su gusto. Aquí están bastante picantes. Bueno amigos ya nos acaba de cortar todos los jalapeños en juliana o en tiritas como lo llamen, ya tenemos todo, la zanahoria, la cebolla y los 15 jalapeños, ahora si vamonos para el sartén. Bueno amigos, yo tengo aquí una ollita o un sarténcito grande, medio hondito que sea para que cabe todo, entonces aquí le he puesto ya el poquito de aceite que teníamos para freír, que había dicho, ahí lo ponemos a dorar un poquito los rajos. Arreglo vamos a dejar los rajos. También los rajos vamos a dejar que el marzo lo pegue un poquito también, sólo para que Scuerte el Su sabor, de manera que sabora el aceite. Ahí puedes dejar este ya, ahí está. Ahí lo vamos a quitar, ahí le echamos la zanahoria que es lo más, el gato, el gato, el gato. un poquito mas de morada para suavizarse le vamos a dar un ratito de fila zanahoria le ponemos la cebolla y le ponemos el chile y ahí le vamos a ir marriéndolo para que se nos fría bien por unos 5 minutos el aceite le fría los chiles un poquito bien le hemos estado aquí moviéndoles miren ya cambió de color los chiles ya todos ya se quedaron bonitos aquí vamos a ponerle la sal es una cucharadita y media o a su gusto la sal y aquí tengo la pimienta negra el comino y el orégano tengo que les había dicho las 3 ramitas que son de 3 ramitas y yo tengo los coballitos son de romero tengo 2 hojitas de laurel aquí tengo 5 pimientas dulces y 5 clavitos de olor eso lo vamos a poner porque los romeritos le da un sabor exquisito delicioso entonces aquí le pongo el vinagre ya me ha dicho que era una parte de vinagre por 2 de agua entonces aquí tengo el agua que ya está hirviendo y lo movemos lo tapamos y lo dejamos ahí por 5 minutos de hervir y ahí lo chequeamos otra vez la sal ahí lo dejamos 5 minutos de hervir no nos da miedo como nos quedó ya esto ya está esto tiene un aroma delicioso por los romeritos que pusimos esos les da un sabor exquisito ya está listo los chiles de vinagre ahí lo prueban otra vez la sal a su gusto y ya ahí está ya hemos terminado bueno amigos ya hemos terminado de hacer esta receta de jalapeños en vinagre que nos quedó muy delicioso muy rico un aroma delicioso riquísimo estos jalapeños se usan para comer a los que les gusta el picante para cualquier comida está bien con unos jalapeños lo ponen a su comida un sándwich en lo que sea queda muy rico al que le guste el picante es una receta muy deliciosa jalapeños de vinagre y esto lo pueden guardar cuando ya se enfríe lo guardan en frasquitos de cristal y les puede durar hasta un mes un poco más de un mes en la nevera guardados ahí lo van sacando de a poco a poco y se come y en 30 minutos estaba toda la receta lista es una receta bien rápida fácil y que nos puede durar hasta un mes en la nevera ir comiendo de poco a poco usando como se necesite espero les guste mi receta compartan el video suscríbase si no lo han hecho que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima receta bye